Un sol, un sol, un sol Cuando un corazón que está cansado de sofrer Encontra un corazón también cansado de sofrer Es tiempo de se pensar que el amor puede de repente llegar Cuando existe alguien que te salva de alguien Y este otro alguien no entender Deixe este nuevo amor llegar Mesmo que después Seja imprescindible chorar Que no fútbol afirmó quem for Tente raciocinar Las cosas del amor que nadie puede explicar Que no fútbol afirmar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor Que no fútbol afirmar Que no fútbol afirmar Que no fútbol afirmar No fútbol afirmar No fútbol afirmar Que no fútbol afirmar Que no fútbol afirmar No fútbol afirmar Vem, nós dois vamos tentar Amén. 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 Amén.